Los Ángeles, EU, la cantante Demi Lovato, que fue hospitalizada el pasado 24 de julio por una supuesta sobredosis, ingresará en rehabilitación en cuanto reciba el alta médica, informaron hoy medios especializados. La artista, que aún permanece ingresada en el Centro Médico C. Darcy Nye, de Los Ángeles, California, seguirá finalmente ese camino después de algunas objeciones suscitadas dentro de su propia familia, asegura la web TMZ que cita fuentes con conocimiento directo de la situación. Por ahora se desconoce el lugar donde la cantante llevará a cabo el tratamiento de rehabilitación para paliar su adicción al alcohol y las drogas. Demi se encuentra lo suficientemente bien como para salir del hospital este fin de semana, dijo una fuente a la revista People, ha aceptado ingresar en un centro de rehabilitación y acudirá allí directamente. Esa es su decisión. No es algo que nadie le haya forzado a hacer, agregó, según esa fuente, la joven de 25 años, famosa por éxitos como, Sorry, Not Sorry, entiende la gravedad de su sobredosis y admite que el proceso de recuperación está siendo muy complicado. Recuerde su single sober. No es algo que nadie le haya para hacer, agregó, 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 agregó